Integrantes de la Universidad Pontificia Bolivariana realizaron un proceso de medición de contaminantes del aire para determinar cuál puede ser el foco de los olores ofensivos en Buga. Un equipo conformado por cuatro personas que hacen parte de la Universidad Pontificia Bolivariana se encuentran en la Vícola Santa Rita realizando diferentes procesos de mediciones tanto en esta granja como en diferentes sectores del municipio de Buga. Entonces ellos han realizado diferentes muestreos dentro de esos algunos de emisión directamente en la fuente como de pronto pueden ver en la parte trasera y además de eso la verificación durante 30 días de las emisiones de las sustancias ofensivas como en este caso amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Según Jorge Andrés Arce, director de logística de la Vícola Santa Rita este proceso de mediciones dura aproximadamente 30 días en los que la avícola debe de seguir su producción habitual. Todos los días tenemos las mismas operaciones, yo no puedo decirle a las gallinas que dejen de hacer lo suyo entonces nos va a dar una información valiosa porque con esto ellos podrán modelarlo y poder saber hasta dónde podemos, si nosotros tenemos algún tipo de emisión, hasta dónde podemos llegar. Según el ingeniero de transferencia Frank Ospina, en la recolección de muestras se puede estipular las concentraciones de olor que se genera en cada una de las fuentes de la avícola. El proceso, cada medición dura de media hora a una hora, se recoge muestras de H2S, de NH3 y de una muestra compuesta de mezcla de olores, que son gases en sí que se generan dentro de cada una de las fuentes y esas muestras se llevan al laboratorio para su análisis. El ingeniero expresó que después de obtener estas muestras, se realizan diferentes procesos donde se haya una concentración de olor, teniendo en cuenta la meteorología de la zona y la topografía del lugar. Y ya nos genera cuánto es la concentración de olor que les está llegando a la gente que está a los alrededores y esa es la concentración que se compara con la normatividad colombiana. El profesional en la materia señaló que después de obtener los resultados, si estos indican que la concentración de olores sobrepasa los niveles que indica la normatividad, se deben de investigar cuál es el foco generador de los olores ofensivos para así tomar medidas. Aproximadamente la concentración se hallaría en un mes y la modelación tardaría otro mes, o sea que aproximadamente en dos meses se tendría cuál es la concentración que le está llegando a la gente. El ingeniero afirmó que el resultado de los estudios realizados estarán listos en aproximadamente dos meses.